Ok, podemos hablar de las nuevas Monster High en colaboración con la marca de Off-White, más en específico en esta chica, aún no tenemos un nombre en específico, no son como habíamos pensado antes que iban a ser todas Frank y otro personaje, tienen un nombre propio ya que son personajes, iconos, modelos en el mundo de Monster High, pero ella en específico está usando el molde del prototipo de River Sticks, solo que en un tono verde en vez de morado, al igual que es la primera Monster High en la historia que nos presentó. Un nuevo molde de manos que es haciendo el signo de amor y paz, literalmente era la que la vi de lejos en las fotitos y dije ok, no me gusta tanto, pero ya vienen así más detalles como de ok, 150 dólares si está caro y no lo vale, pero quiero esa muñeca. Y aparte de la otra que es la primera chica demonio oficial en Monster High, si había referencias y en la G3 el hit es el hijo del diablo, pero no literalmente se nos había presentado a una chica así, literalmente tiene los cuernos y las alas, ahora si imponente ella. El outfit que escogieron personalmente no es tan de mi agrado, pero si es histórica esa muñeca, o sea, estas Monster High vinieron como de que aquí si mandamos nosotras, pero ustedes que piensan.